sonido bien amigos que traer un tutorial sobre time bus sobre qué es cómo funciona cómo ganar dinero en automático y digo esto porque está en bus ahora está pagando en automático y también les voy a traer una prueba de pago más tan simple como eso y bien amigas y amigos para aquellas personas que no están inscritas en esta plataforma que tiene muchos pero muchos años pagando abajo en primer comentario fijado te voy a dejar un post en mi página pues playa puntocom titulado de esta manera que se llama time book como ganar dinero explicación completa funcionamiento etcétera se trabajó si se te abre alguna publicidad lo único que tienes que hacer es cerrar y darle clic dos o tres veces más al link que te dejo ya está ok no hay que saltarme vale hasta que se abra esto y aquí está toda la explicación y aquí abajo vamos a tener un vídeo antiguo que tengo de la plataforma un comprobante de pago y aquí el banner de inscripción ok para aquellas personas que no están inscritas simplemente tenemos que darle clic a este banner que dice time books y en otra ventana se va a abrir la página oficial de inscripción de esta empresa vuelvo y repito si se te abre publicidad lo que tienes que hacer es volver a darle clic aquí dos o tres veces más y hasta ahí se te abre esto ok y aquí simplemente lo que tenemos es que ir al botón de sign up ok le damos un clic y aquí tenemos que rellenar este formulario es muy simple aquí ponemos un email aquí generamos un password aquí repetimos el password luego le damos aquí donde dice no soy un robot y luego a la ventana sin ahora o inscribirnos luego de eso si la plataforma te pide verificar la cuenta tienes que ir a tu correo electrónico buscar algún enlace que te ha mandado time book verifica la cuenta y ya está ya podemos hacer login vale le damos aquí en login y ponemos nuestro correo electrónico usernay nuestro password no soy un robot damos en login in y ya estamos dentro de la plataforma ok entonces me voy a ir aquí donde dice prime y aquí amigas amigos fíjense ustedes que hace unos días vale aquí lo dice agosto 2023 pues cobre automático 5 dólares y aquí tengo muchos recibos de la plataforma si le damos aquí en pdf pues se va a abrir la factura de la plataforma como ven esto es una prueba de pago más no hace mucho cobre también unos 10 dólares en time books y aquí en mi canal aquí está el vídeo otras maneras abajo en primer comentario te voy a dejar este vídeo que está aquí vale donde les enseño cómo cobrar a paypal es grill o payer de manera automática ok porque hay que hacer un procedimiento a través del correo electrónico para hacer entonces aquí está el vídeo otra manera se lo voy a dejar abajo en un comentario fijado bueno esta es la factura como pueden ver yo estoy cobrando actualmente por paypal antes lo hacía pues grill y ahora lo estoy haciendo a través de paypal esta es el comprobante de pago ok ya nos podemos salir de aquí y yo les voy a recomendar a las personas que se recién escriben aquí es que se vayan a setting vale y de una vez configuren sus métodos de pago vale para que puedan cobrar en automático y si trabajan aquí todos los días o una vez cada dos días a tres días es probable que tengan un pago semanal porque porque time book paga en automático cuando llegas a los cinco dólares que tan simple como eso entonces aquí donde dice payment método métodos en inglés esto lo puede traducir al español que el clic derecho traducir al español si usas google chrome y ya está entonces le damos aquí en métodos de pago y ustedes aquí van a elegir su método de pago yo elegí paypal si ustedes quieren elegir otro le dan aquí y aquí aquí tienen muchas maneras de cobrar ok pero muchas yo les recomiendo aquí van a poner su correo electrónico de paypal o de la plataforma por la cual quieren cobrar y aquí le dan al botón un time el método ya está listo eso queda ya configurado ok y aquí se los dice que el mínimo de pago es de cinco dólares y la plataforma lo paga en automático y aquí aparece los tiempos o el día que van a correr vamos a traducir español para que ustedes lo entiendan un poco mejor aquí dice sin botón de retiro los pagos se enviarán semanalmente todos los jueves automáticamente lo ven el pago es automático se alcanzan el mínimo de pago de cinco dólares vale antes de la fecha límite que son los martes a las 12 p hora de nueva york etcétera ok ojo vuelvo y repito abajo te voy a dejar este vídeo tutorial que es muy sencillito para que sepas que tienes que hacer para cobrar en automático porque también bus paga en automático pero una vez que alcanza los cinco dólares ellos te mandan el pago pero lo tienes que activar a través de una ventana que te va a aparecer en un correo electrónico que ellos te van a mandar una vez que le das ahí dinero te lo depositan automáticamente tan simple como eso entonces bueno estábamos aquí ya le enseñé las pruebas de pago y bueno trabajar en esta plataforma es muy sencillo y para empezar a ganar dinero pues sencillamente tenemos que ir explorando las ventanas de ganar dinero y podemos empezar por aquí donde dice ea y aquí hay muchas pero muchas formas de generar ingresos en timebooks con todo el material que tienes se puede ganar dinero con encuestas ojo si eres de latinoamérica suramérica es probable que las encuestas estén bloqueadas si es así no te preocupes porque hay otras formas de ganar dinero aquí a mí si me aparecen las encuestas bueno simplemente porque yo estoy en españa y pero si tú estás en un país donde están bloqueadas pues olvídate esto no pasa nada pero si estás en un lugar donde no están bloqueadas porque simplemente lo que tienes que ir viendo estas empresas que te pagan por encuestas simplemente le das en estar sigue las instrucciones no las entienden las traduce al español y ya está y vas haciendo en la otra manera de hacerlo es a través de esta ventana que dice contenido y aquí hay varias formas de ganar dinero todos los días y fácilmente a través de la vista de anuncios o ver publicidad aquí te van a aparecer publicidades tú simplemente le vas a dar al botón verde que te va a aparecer por aquí para ver esos anuncios son anuncios que duran 5 10 15 segundos y te van a pagar por eso aquí también hay una ventana llamadas de show aquí están las instrucciones vale para ganar el dinero aquí te lo dicen simplemente tienes que darle a este botón de 10 y esperar los segundos que te digan aquí en las instrucciones y así puedes ganar con esta ventana luego aquí hay otra donde hay varias formas de ganar el dinero vale es muy simple ok aquí lo dice ya lo traduce al español en esta tarea se les pagará por ver vídeos específicos de youtube etcétera tienen que leerse esto con cuidado vale ya que aparecen las tarifas parece también una emergencia esto se lo tienen que leer muy bien no tiene nada raro esto no es difícil y luego de que estén claras y claro en este entorno pues entonces le dan a este botón donde dice empezar a ganar siguiendo todas estas instrucciones y ya está aquí hay otra ventana para ganar dinero que se llama clics de empuje y bueno es lo mismo vale aquí se leen las instrucciones lo bueno está en bus es que explica muy bien las tareas que hay que hacer y aquí pues también pueden ganar luego aquí donde dice tareas pues aquí van a ver decenas o cientos de tareas por así que aquí dice total de tareas disponibles al día de hoy a esta hora son 112 dinero disponible y se van a ver encuestas ganar dinero en registros aquí lo dice casi tres dólares por visitar o registrarse en esta página a que otra tarea y otra y otra ustedes ven van revisando tarea por tarea las van haciendo y se van ganando estas comisiones ok tan simple como eso la idea es revisar ver las instrucciones que aparecen aquí en el centro y ya está si ustedes quieren saber su link de referencia para ganar dinero con los referidos en esta plataforma que es decir con el sistema de afiliación le dan un clic aquí donde dice refer referirse no lo tengo en español y aquí van a encontrar su link de referencia lo pueden copiar lo copian vale y lo pueden promocionar en redes sociales un blog páginas web canales de youtube correos electrónicos por whatsapp por messenger vale invitando a las personas a registrarse en timebooks y si consiguen referidos van a ganar comisiones y también premios aquí lo dice aquí arriba se le pagará una comisión de 15 por ciento sobre las ganancias de cualquier persona y también dan algunos premios y tal bonos etcétera de hecho aquí también voto lo pone fácil puedes invitar amigos directamente desde este botón desde facebook twitter etcétera yo les recomiendo ganar eso porque así empezarán a ganar el dinero en pasivo como yo lo hago bueno y aquí la última pestaña que dice offer why o muro de ofertas vale si damos un clic pues aquí van a aparecer un monto de empresas de hecho yo creo que están todas para ganar dinero con todos estos bloques ok aquí les van a aparecer todas las ofertas de hecho ustedes las pueden clasificar por aplicación android aplicaciones para para apple aplicaciones para computadora etcétera etcétera aquí van a estar todas aquí se puede ganar dinero bajando probando aplicaciones juegos inscribiéndose en páginas pero si ustedes quieren lo que pueden hacer es ir examinando cada bloque uno por uno ok es decir el biglack parley hacen media ofertor o de hecho si yo me meto aquí en ofertor y doy un clip pues se va a abrir un panel como este vale casi todos los bloques son iguales muy parecidos muy similares ustedes aquí eligen el sistema operativo que tienen en su móvil si es android o apple yo le voy a dar aquí en android le digo 6 y aquí van a aparecer muchas tareas relacionadas con dispositivos móviles vale entre otras aquí van a ver todas las ofertas mezcladas y si ustedes quieren ganar dinero bajando probando aplicaciones un juego para móviles pues serán aquí donde dicen móvila y aquí van a tener un montón de aplicaciones para ganar dinero probándolas usándolas instalándolas o descargando las a su teléfono móvil también pueden hacer lo mismo con una computadora y para ello le damos aquí donde dice desktop y aquí pueden ganar dinero instalando y aprobando aplicaciones para computadoras no como es el caso de hb o max etcétera etcétera hay muchas aplicaciones para computadoras de escritorio y es muy fácil ganar el dinero de esta manera ok aquí donde dice encuestas bueno ya como les dije anteriormente las personas que iban en países donde las encuestas no están bloqueadas pues también desde aquí pueden ganar dinero con las encuestas y aquí donde dice multi reward van a aparecer diversos trabajos que también los pueden y es tan simple como eso por cierto esta plataforma tiene soporte tiene un chat vale y si tienen algún pequeño problema me lo pueden dejar en los comentarios yo respondo de inmediato en menos de 24 horas pero también lo pueden hacer a través de el botón de soporte o del chat de timebook y inmediatamente les va a contestar ok bueno amigos amigos eso es todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un me gusta suscríbete al canal que no cuesta nada si no lo dejas así las quiero los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo